¿Qué hay gente querida? Soy Toto Bennington, hoy les tengo mi reacción al capítulo número 10 de la segunda temporada de World Trigger. Mi versión del capítulo dura eso que ven allí, quiero que tengan en cuenta como siempre lo que les dejo allí escrito para que puedan sincronizarse conmigo. Mi versión tiene el intro de Toei, como siempre, y bueno gente, estamos comenzando este nuevo encuentro con nuevos rivales diferentes, bastante de Kakisaki y Katori, por ende no estoy seguro que tan difícil no sea, sin mencionar que el previo encuentro no fue nada fácil. Pero ya no tenemos ni de cerca el factor sorpresa que teníamos y parecen mucho más competentes los teams esta vez. No recuerdo los nombres de los dos teams que fueron introducidos, simplemente sé que uno tiene uno de los usuarios de Kogetsu más fuertes de Border, que tiene una personalidad juguetona, particular, pero lo más gracioso es como siempre mira la cámara como queriendo ser el protagonista del show. Y después tenemos otro que parece más estrategista en el otro team, pero no estoy todavía, no capté lo suficiente de su personalidad y forma de ser como para entenderlo mejor. Parece un toque creído, eso cuando menos lo voy a decir. En fin gente, sin demasiado más que decir, vamos a estar comenzando. Sincronícense conmigo en 3, 2, 1 y play. Estoy usando la computadora antigua, esperemos que no haya drop the frames en OBS, para que si no se va a joder la grabación. Oh, Icoma y Oji eran, ok. Y finalmente tenemos un team de 4. Por favor díganme que Chica logra algo sin que la bajen de nuevo. Para hacerlo sospechar. Ok, podrías tomarlo así. Ok, podrías tomarlo así. Ok, básicamente. Ok, interesante. ¿Entonces vamos a por algo simple y que no nos estorbe a nosotros también? Ok, simple pero concisa estrategia. Bueno, sea cual sea el plan, no creo que lo veamos hasta que esté en acción, supongo. Tiene pinta de que este encuentro va a durar de aquí al final de la temporada. Por ende, hasta la segunda parte de esta segunda temporada, o hasta que venga la tercera temporada, no sé cómo lo quieren llamar, no vamos a ver a Hughes como parte del team, lo cual es una lástima. ¡Hol, sé que ni! ¡Suscríbete! 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 Ok, inclusive individualmente ¡Oh! ¿Porque, más allá de sus cables es el más débil? Oh, pasa a ser el más débil El más problemático Bueno, la fortaleza individual De Osamu va a estar puesta a prueba Ahora mismo Oh, bueno, lo predecimos Why not? Ok, me gusta que lo predecimos de antemano Ok No caigas temprano, Osamu, por favor Creo que su despreocupación Es lo más desconcertante Bueno, tiene sentido Está bien, bueno Improvisamos sobre la marcha con el plan Ok, ok Tiene sentido que lo predecimos Las predicciones, quiero decir No nos olvidemos de Oji Ok, ¿por qué no? Su operadora está como que LOL Lo de siempre Reitero Obviamente vamos a ganar Pero ¿Qué tan difícil va a ser? Oh, mientras tanto Si, no Hablando de resaltar No necesariamente es malo No es que lo entienda No es que lo entienda a tu punto, men No es que lo entienda a tu punto, men No es que lo entienda a tu punto, men Y por eso terminó aceptando Eso es bastante injusto Eso es bastante injusto Entiendo Entiendo, pero Entiendo Es posible que ahí pase algo Que intente escapar Hughes de nosotros Él va a ir directo A con su master Ni bien llegue Hacer algo al respecto De ser posible Después de eso No sería nada raro Que se pongan en nuestra contra Dependiendo de los términos Que le ofrezcan Oh, palabras frías Ok Coño Que ángulo raro Estamos usando Mucho más estaba en juego Aquí Buen análisis Ok Bueno, sí Eso Lo sé Pero no deja de ser Un poco forro Ah, es un poco sucio Pero bueno En parte tienen razón En por qué Están pensando todo esto Tiempo sin verte Ok Interesante combinación Tiempo sin ver a Touma Y también a Zoe ¿Qué tipo de clima Aparte de nublado? Me cae bien esto Me cae bien esto Chicas Bueno, bueno Oh, me gusta el patrón Que formamos Oh Que clima E iluminación Si, ¿no? No Es muy posible Que las otras operadoras Los estén marcando también Ok Eso fue Muy rápido Eso mismo Bien, Zoe Eso mismo Se va a empezar a complicar Muy rápido Esto Oh ¿Quién? Oh Ya de tiro Oh 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 Como rozó Eso ¿Te quiere Atraer? Oh No Ok Ok Estamos descartando Que rápido Que actúan E improvisan No son Un nada mal Team Ok ¿Hacia dónde está yendo? Era la idea Era la idea Oh Que toma Chica Pero no va a ser fácil Sacar a Oji Del medio Del medio Oh God Que fácil predecir Conociendo este mapa También Todo en base A su posición Oh Chica Que no te saquen De combate Tan pronto Por favor Sí Pero Sí Oh Osamu te van a hacer sándwich si no tenes cuidados Oh God, que rápido Te descubrieron, movete Pero no te metas sin cuidado Oh por favor, que no sea uno de esos escenarios Donde sacamos a Mikumu del medio rápido y fácil Ah, no, son dos muy buenos ¿No se la creyeron? Oh, dos attackers de tiro Oh, wait Se escondió, Osamu ¿Sirvió la distracción? Ok, buena improvisación Pero estás al lado Me gusta, me gusta Así tiene que ser Muy cerca No va a ser tan fácil escapar La presión Ok Cool combinación ¿O lo va a ver? No sé, pero con mucha cautela Ah, qué oscuro que se ve Sí, estás arriesgando mucho No, no conviene Todas suenan Oh God ¿Cómo puede predecir tanto? Las miniaturas en el mapa se ven raras Oh God Pero decimos todos los escenarios Y vamos re tranquilos Oh Te olvidaste de los cables Vivo, la herida pequeña Ok Balas compuestas Oh Potente Ok, ok Bien, bien, bien Bien resguardado Y ahí en el medio Oh Buen shooter Ok, lo que tenía preparado Oh Por jugarle al vergas Por jugarle al vergas Y no escuchar a tu team Muy buena combinación Mm-hmm Van directo atrás de mi gumo Ah Básicamente 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 Oh Vas rápido Kuda Pero no te metas Pero no te metas entre tres Oh No Oh Oh ¿Por qué lo ponen como Cougar Oh Lead Igual chica Eso reveló tu posición Así que Disparaste Envocá lo que puedas más Y movete de ahí Oh No me podés Dejar ahí No No Igualmente Teniendo en cuenta Algunas expresiones faciales Una Cougar Cougar Logra Cortarle la pierna A Ese chico del escuadrón Oh G Todavía me confundo un poco los nombres O Logra acertarle un golpe letal O El capitán de dicho team Tras predecir Dicho posible patrón de ataque Va hacia Cougar De forma tal En que puede infligir Una herida Potente Sinceramente Las posibilidades Están allí Chica acaba de revelar Su posición Por lo que Si no va a brindar más apoyo Lo mejor que puede hacer Es buscar Una nueva posición Para su Sniping En fin gente Muy buen capítulo Si les gustó la reacción Como siempre les digo No olviden dejar un like Que es todo por ahora Chau chau